Bueno, ¿quieren hacer algo especial? Después de la partida. Ah, listo, listo. Si lo tenemos para la parte después de las tres, cuando terminamos. Perfecto, perfecto. No se enojen, se puede hacer después. Yo no voy a estar, pero... No, 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 no. No es que no quiera, no es que no quiera estar. Simplemente que de ninguna manera las actividades tienen que ser condicionadas por mi presencia. Soy yo el que vengo a disfrutar. Y tenemos una actividad similar, con otras características, pero similar en dirección general. No de casualidad se hace en el mismo día, porque tiene que ver con la mística que viene en nuestra facultad. Y que después vamos a estar todos juntos. Entonces, obviamente que disfrutaré con las imágenes, con todo lo que veo. Sé que están organizando algo magnífico. Me considero parte, pero disculpen que no esté. En realidad, yo me lo quiero. Con respeto, pues, Néstor, marcame cinco minutos. Y ahora sí, no voy a hacer el comentario que fue general y fue para todos. Así que también, cada uno de los equipos que no participó, o sea, que no fue boarding, ¿está boarding? Sienta que todas las palabras que dije antes también son para ustedes, excepto las que específicamente les dije para ellos. Entonces, ya entrando en ustedes, como siempre, lo primero que me quiero saber es cómo surgió esta maravilla. Vamos acá. El equipo, la creatividad, la marca. Y justo encontramos dos equipos de cinco, en donde nos empezamos a conocer. En fin, pensamos que a través de cómo una receta o un piloto de comida se va preparando a lo largo de los meses o días para llegar bien a la receta. Tratar de reflejar esto en los otros y los valores que queremos. Bueno, excelente. Como siempre, bueno, a mí me gustan las metáforas. Eso explica el por qué Serati y el por qué Spiretta. No es que a mí me gustan las metáforas de casualidad. Es que cuando te criaste con Spiretta, o Gustavo contemporáneo, así que casi de lo más grandecito. Pero bueno, yo veo en todo metáfora. Así que siempre me gustan esas palancas. No es lo mismo. Ustedes utilizan un recurso como el de Masterchef. Y rápidamente nos ponemos en órbita. La verdad que generan una presentación divina. También nos encanta la marca. Obviamente que el Masterchef necesita, porque el Master es genérico, necesita de algo en términos de marca. Ustedes son Master Marketing. Está muy bien que esté. Yo les voy a decir más. Porque estamos en este contexto. Pero está bien que ustedes comuniquen Master Marketing. Como en el caso de Boarding Pass, digamos, si estamos en un aeropuerto, tenés el Boarding Pass, porque hace al aeropuerto, ¿no? Pero el Boarding también puede ser más amplio. Pero en general, las dos marcas me han encantado. Esta marca me parece extremadamente relevante. Y fundamentalmente creo que también han hecho un buen juego, trasciende un poco... Digamos, refleja la visión de marketing que al menos la cátedra quiso transmitirle, que es una visión holística y una visión del marketing, pero desde la dirección general, que es la carrera que ustedes han estudiado. Ustedes señalaron un conjunto de atributos que tiene que ver con un director general, ¿no? No quedaron solamente en el marketing, porque hablaban de sinergia, de trabajo en equipo... No recuerdo uno a uno, pero sí recuerdo que eran temas que eran de dirección. Entonces, esa es la óptica. Esto no quiere decir que hubiéramos usado recursos más marketineros, estuviera mal, para nada. Las dos cosas están bien. Lo que quiero exaltar es cómo captaron, hacia dónde apuntamos, porque en definitiva, no vamos a salir, incluyo, especialistas de marketing, por esta experiencia. Sí nos va a potenciar, pero fundamentalmente sí vamos a adquirir un montón de elementos. O sea, yo creo que lo que menos... Vamos a pensar que aprendemos mucho a lo largo de este viaje, de esta cocina. Aprendemos mucho. Pero me parece que lo que menos aprendemos es marketing. Vamos a aprender marketing, pero vamos a aprender a trabajar en equipo, a presentar en forma, digamos, tanto oral como escrita, presentaciones visuales, sinergias, trabajar bajo opresión, ser creativos, ser innovadores, ser, digamos, colaboradores en todo el ámbito, cumplir tiempos. Es increíble lo que aprendemos, porque eso lo van a usar siempre. No solo en su profesión, sino en la vida. Si además aprenden marketing, espectacular. La nueva de marketing es marketing. Un abrazo. A vos. A vos.